de la policía y la fiscalía le gracias a la interceptación de llamadas y a información de la ciudadanía las autoridades lograron ubicar estas dos imprentas clandestinas allí se encontraron alrededor de 35 mil millones de pesos siendo esta la incautación más grande en la historia del país en dicho lugar fueron capturadas 11 personas todas ellas tenían antecedentes por delitos contra la fe pública allí se elaboraban billetes con denominación de 50 mil pesos de 20 mil, de 10 mil y de 5 mil y así mismo se encontraron dólares de denominación de 100 los billetes contaban con una alta calidad de impresión por el tipo de papel empleado el cual reaccionaba a la luz ultravioleta además con fibrillas e hilos de seguridad y simulación de tinta ópticamente variable los billetes allí fabricados tenían un óptimo sistema de calidad difícilmente como para poderlo detectar por un ciudadano el común no obstante de acuerdo al sistema utilizado de impresión tenía algunas desventajas que ya fueron analizados documentalmente las autoridades pudieron establecer que la mayor parte de esta moneda falsa tenía como destino de distribución principalmente Ecuador y Estados Unidos